La primera teniente de alcalde, Ana González, y el delegado municipal de policía local, José Vera, ha mantenido un encuentro con una representación de los vecinos de la urbanización Costa Santipetri para abordar distintas demandas vecinales, con el objetivo de mejorar la convivencia en la zona durante los meses de verano, coincidiendo con la celebración del Concert Music Festival Santipetri. Durante la reunión desde el gobierno municipal, se han comprometido con los vecinos a potenciar la limpieza en la zona tras los conciertos que se celebrarán en estos dos próximos meses. Asimismo, durante el encuentro en el que los vecinos de la zona han mostrado su total apoyo a la celebración del Concert Music Festival, los representantes municipales han atendido la demanda vecinal de llevar a cabo una restauración paisajística de la zona de aparcamiento más cercana a las viviendas de la urbanización, es decir, junto a la calle Hércules. Y por otro lado, de cara a una mayor conciliación del sueño durante las noches de conciertos, desde el gobierno se han comprometido con los vecinos a que los agentes de tráfico de la policía local, encargados de facilitar la salida de vehículos de las distintas bolsas de aparcamiento, lleven a cabo la regulación del tráfico con señales luminosas, acabando así con el sonido de los silbatos.